¡Hola, Wows! ¿Qué tal estáis? Gracias a su reciente tema junto a Elton John, Britney Spears se acaba de sumar al exclusivo club de artistas que tienen al menos un éxito Top 10 en el Hot 100 de Billboard en cuatro o más décadas diferentes. Como ya he explicado algunas veces, hasta la creación de la lista Global 200 hace dos años, el Top Hot 100 de Billboard ha sido durante décadas la lista de éxitos más importante y prestigiosa a nivel mundial. Así que hoy os he preparado un Top con los únicos 12 artistas hasta ahora que tienen estos récords, estando más arriba quien más décadas tiene o quien consiguió antes el logro. ¡Pues empezamos! Estamos en Wow, ¿Qué pasa? Y esto es... Número 12 Pues como os comentaba, Britney Spears se acaba de convertir en el artista número 12 en sumarse a este club gracias al estreno de su tema Hold Me Closer junto a Elton John, que ha debutado en el puesto 6 del Hot 100 de Billboard. En total, Britney suma 14 éxitos dentro del Top 10 en cuatro décadas, siendo algunos de ellos su número 1 Baby One More Time de los noventas, su icónico Talk Zero, el también número 1 Womanizer de los dos miles, Till the World Lens de los dos mil dieces y el nuevo Hold Me Closer en los dos mil veintes. Número 11 Justo tres semanas antes Snoop Dogg se le adelantó a Britney consiguiendo su primer éxito Top 10 en su cuarta década diferente gracias a su colaboración en el tema Bad Decisions de Benny Blanco junto a BTS, que debutó en el puesto 10. El primer Top 10 de Snoop Dogg fue en 1993 con el tema What's My Name, sumando en total 12 hasta la fecha como Drop It Like It's Hot de 2004, California Girls de 2010, hasta llegar a Bad Decisions en 2022. Número 10 El 2022 no solo le ha dado alegrías a Britney Spears y Snoop Dogg, sino también a Elton John, que consiguió este año su primer éxito en esta década con el tema Cold Heart junto a Dua Lipa, que llegó al número 7 del Hot 100 en enero. Elton John tuvo su primer éxito Top 10 en la década de los 70s con el tema Your Zone de 1971, al que siguieron 28 Top 10s más destacando I Guess That's Why They Call It Blues en los 80s, Condaline The Wind en los 90s y su reciente Hold Me Closer junto a Britney Spears en 2022. Número 9 Jay Seed cuenta en total con 22 éxitos Top 10 en el Hot 100 de Bilbo repartidos en cuatro décadas, habiendo sido el primero de ellos, I'll Be, junto a Foxy Brown en 1997 y el último, Love All, junto a Drake en 2021, pasando por Sweet and Tie junto a Justin Timberlake en 2013 o Umbrella de Rihanna en 2007. Número 8 Vision of Love le otorgó a Mariah Carey su primer Top 10 alcanzando el número 1 en abril de 1990. A partir de ahí, logró meter al Top 10 otros 27 temas con al menos uno en cuatro décadas diferentes, como por ejemplo We Belong Together en 2005, pero su último Top 10 con un tema nuevo fue Obsessed en 2009. El motivo de que haya estado presente también en los 2010s y 2020s no es otro que su mega éxito All I Want For Christmas Is You que curiosamente, a pesar de haberse estrenado en 1994, nunca fue Top 10 hasta el año 2000 y el número 1 lo consiguió en la Navidad de 2019 repitiendo en el 2020 y 2021. Número 7 Whitney Houston repite un poco el caso de Mariah Carey ya que el éxito que le otorgó entrar al club de las cuatro décadas era ya un tema antiguo I Will Always Love You que a pesar de haber reinado en el número 1 durante 14 semanas en 1992, reingresó al Top 10 del Hot 100 en marzo de 2012 por el 20 aniversario ocupando el puesto 3. Además de los 90 y 2010s, Whitney tuvo varios éxitos Top 10 en los 80s como I Wanna Dance With Somebody y en los 2000s el último tema suyo original que lo consiguió fue My Love Is Your Love el 1 de enero del 2000 dando un total de 11 Top 10s. Número 6 Madonna es la segunda artista en la historia con más éxitos Top 10 en el Hot 100 de Billboard con 38 en total repartidos en cuatro décadas diferentes. El primero de ellos lo consiguió con el tema Borderline en 1984 que llegó a la décima posición. En los 90s destacan temas como Vogue que fue número 1 o Frozen número 2. En los 2000s arrasó con Music durante cuatro semanas o también con Hang Up y su último Top 10 fue gracias al tema Give Me All Your Loving que ocupó el puesto 10 en 2012. Antes de conocer el Top 5 hacemos una pequeña pausa para que me regaléis un super like si os está gustando el vídeo. Me sigáis en mis redes sociales que aparecen por aquí abajo y en la caja de descripción. Y muy importante suscribiros a WowQuéPasa si aún no lo habéis hecho activando la campanita de notificación para que YouTube os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Número 5 El tema Dream On le otorgó a la banda de Rock Aerosmith su primer Top 10 al alcanzar el número 6 en 1976 logrando un total de 8 a lo largo de su carrera y en 4 décadas diferentes. En los 80s destaca Angel que fue número 3 en los 90s tuvieron su mega éxito con el tema I Don't Wanna Miss A Thing que lideró el Top durante 4 semanas y su último ingreso al Top fue en el año 2001 con el tema Jaded en el puesto 7. Número 4 Barbra Streisand fue la segunda artista en unirse al club de las 4 décadas consiguiendo su último Top 10 hasta la fecha en 1997 gracias al tema I Finally Found Someone junto a Bryan Adams que ocupó el puesto 8. Su primer Top 10 lo consiguió en la década de los 60s con el tema People en los 70s destaca Evergreen de la película A Star Is Born que lideró durante 3 semanas y en los 80s también lideró por 3 semanas con Woman In Love sumando un total de 12 éxitos Top 10 Número 3 Y si os decía que Barbra fue la segunda es porque Cher fue la primera artista en la historia que consiguió tener al menos un éxito Top 10 en el Hot 10 de Billboard en 4 décadas diferentes y el momento exacto fue en enero de 1990 cuando su tema Just Like Jesse James llegó al puesto 8 en el Top 10 En total Cher acumula 12 éxitos en el Top 10 siendo el primero Bam Bam My Baby Shot Me Down en 1966 su primer número 1 fue en 1971 con Gypsies, Tramps & Thieves en los 80s destaca su icónico If I Could Turn Back Time y su última entrada la consiguió en el 99 con el mega exitazo Believe que lideró el Top durante 4 semanas Número 2 Pasamos ahora a un artista que consiguió éxitos Top 10 en 5 décadas diferentes Se trata del ya fallecido Andy Williams aunque su caso es parecido al de Mariah Carey ya que logró entrar a la década de los 2010 y 2020 gracias a su clásico navideño It's the most wonderful time of the year que a pesar de haber sido lanzado en 1963 no logró ser Top 10 hasta el 2017 5 años después del fallecimiento del cantante En total solo cuenta con 5 éxitos Top 10 de los cuales ninguno llegó al número 1 entre los que destaca además del navideño Lonely Street del 59 Can't Get Used To Losing You del 63 y Where Do I Begin Love Story del 71 que fue su última entrada de un tema nuevo Y en el número 1 Michael Jackson consiguió en 2014 convertirse en el primer artista en tener al menos un éxito Top 10 en el Hot 100 de Billboard en 5 décadas diferentes aunque en su caso también fue de manera póstuma gracias al tema Love Never Felt So Good que lanzó Justin Timberlake a duo con él 5 años después de su muerte En total Michael consiguió 30 éxitos Top 10 en 5 décadas de los cuales 13 fueron número 1 siendo el primero en entrar al top Got To Be There de 1971 pasando por clásicos de los 80's como Billie Jean que lideró durante 7 semanas en los 90's también fueron 7 semanas las que lideró Black or White y en 2001 You Rock My World fue su último ingreso en el Top 10 mientras aún vivía consiguiendo la décima posición ¿Cuál de estos artistas te sorprende más que tenga estos logros y quién crees que será el próximo en entrar al top? Muchísimas gracias por vernos recuerda que cada semana tenemos un vídeo de cine o tele con Edu y otro de música conmigo Yo soy Serge y esto ha sido Wow que pasa